No debemos olvidar tampoco lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Me parece interesante entender y tratar de comprender de alguna forma todo lo que pasa en nuestra querida América Latina. Nuestra hermana República del Ecuador está viviendo momentos muy oscuros, muy terribles. La violencia política sigue cobrándose víctimas tras el crimen del candidato a presidente, Fernando Villavicencio. El espacio cercano al exmandatario, Rafael Correa, confirmó hace poco que el líder político de la ciudad de Esmeraldas perdió la vida tras un tiroteo. Estamos hablando de Pedro Briones. Y para entender un poco y para vivir un poco también más de cerca lo que está viviendo la convulsionada República hermana del Ecuador, estamos conectados con Erika Vera, que es periodista de Ecuador, medio Vito TV, y bueno, seguramente tendrá cosas para contarnos. Erika, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, muy bienvenida. ¿Erika? ¿Cómo están, compañeros? Buen día, un gusto saludarlos a ustedes y bueno, permitir conversar un poco de la situación del país. Lamentablemente, Ecuador, luego del asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia para este próximo domingo 20 de agosto, se han abierto muchas dudas, muchas inquietudes. Lamentablemente, se abrió, como se dice o se suele decir, la caja de Pandora en relación a los temas políticos en casos de narcodelincuencia, también en casos de corrupción, contratos malabidos. Incluso en las últimas horas hubo, como usted lo mencionó, el fallecimiento a causa de balas perdidas, que se puede decir de esta forma porque lamentablemente no fue un hecho que fue directo hacia un partidario del movimiento RC5, sino que fue un hecho como víctima colateral. Esto se presume que fue un acto que iba a ser dirigido, pero fue intervenido o intermediario por otras personas y esto no pudo ser concretado de forma directa, pero sí fue indirectamente. Entonces, este hecho también se une a muchos casos de corrupción como lo fue y también ustedes tal vez en los medios pudieron verificar o validar dicha reunión que hubo en casos de contratos de Petroecuador. Este lamentable hecho, esta reunión, tiene como previsto o tuvo como finalidad realizar una conversación entre varios entes del gobierno para así poder firmar un acuerdo y alargar el tiempo para poder hacer factible una empresa X, que la empresa no puede ser mencionada por temas protocolarios, obviamente, esa investigación, pero esta empresa asumiría el puesto por una buena oferta que asciende a varios millones de dólares. Obviamente, el ministro de Defensa, Henry Cucalón, pudo manifestar el día de ayer durante una entrevista a un medio colega en Ecuador que este personaje o este director de una empresa pública a fin al gobierno fue destituido, liberando así la ola de corrupción o siendo parte también de toda la limpieza que se está haciendo a la interna. Ahora, Erika, vos sabés que aquí, desde la Argentina, se vive y se ve con mucha preocupación, porque yo te soy sincero, esta violencia política y esta ola de asesinatos que ha comenzado con el crimen del candidato Fernando Villavecencio, sinceramente nos ha regalado, nos ha dejado imágenes muy oscuras y que nos hacían recordar, lamentablemente, aquella Colombia de fines de los 80 o de los 80 y principios de los 90, donde la violencia de narcotráfico hizo estragos. Y la verdad que las imágenes que llegaron aquí a la Argentina nos hacían recordar a eso, la violencia con base en el narcotráfico. ¿La situación es algo similar o no? ¿Cómo es? Bueno, la base similar está siendo vista, o ya se fue dada la luz. El día domingo se realizó acá en el país el debate presidencial y uno de los temas que debatió o que fue muy rudo para tratar en ese tema fue el tema de la seguridad. Justamente, el día anterior, el día sábado, el presidente de la República hizo intervención de la penitenciaría del litoral, la máxima de seguridad, en la cual hizo el traslado de uno de los jefes principales, alias Fito, hizo el traslado a la cárcel La Roca, donde solo se encuentra, hasta ahora incluyéndolo a él, tres reos de máxima seguridad. Obviamente, esto forma siendo parte de cabecillas de bandas internacionales y también cabecillas de todos los últimos hechos ocurridos. Esto también vale acotar de que había reacción a los internos. el 50 y que fue juzgado a más de 32 años hasta en el país, cumpliendo una condena y que se encontraba en la sede número 5, en el pabellón número 5 de la penitenciaría electoral de la regional 2. Él fue trasladado y a raíz de eso, varios reos comenzaron a levantar su voz de protesta enviando mensajes amenazadores, tantos varias instituciones o varias agrupaciones lideradas por él. Entonces, estas amenazas están siendo constantes. Incluso el día de ayer, aproximadamente en este horario, entre 11 y 12 de la mañana, hubo una manifestación, por decirlo así, de motorizados que exigían al gobierno que alias FITO se ha trasladado nuevamente al pabellón donde se encontraba, que lo saquen de la cárcel La Roca, entonces la de la máxima seguridad, para así precautelar la vida de los ecuatorianos. Recordemos que todo esto se va en el marco de las elecciones anticipadas de este 20 de agosto. La seguridad que está en el país, nadie te la garantiza. La seguridad, incluso económica, porque muchos de los candidatos que el día domingo participaron en el debate, uno de ellos fue Daniel Novoa, fue con chalecos pantibales indicando previo al debate de que fue amenazado, de que había sido amenazado y que había recibido obviamente amenazas de muerte contra su integridad. Y obviamente ellos se sienten amedrentados, asustados, porque ya una amenaza que la reportó en su momento esperando y el licencio se cumplió y ahora es uno de los más indicadores, uno que se suma a la lista de tantos hechos delictivos y ahora considerándole a este como un más misilio que era un candidato a la presidencia. Así es. Erika, te agradecemos muchísimo por este pequeño contacto. Nosotros no queríamos dejar de lado lo que está sucediendo en Ecuador y ojalá esta serie de asesinatos que como decís, se enmarcan un poco en un auge de violencia muy difícil que se vive en Ecuador. Ojalá reine la paz, ojalá se lleguen a las elecciones con paz y ojalá el gobierno o sea quien gane pueda solucionar un poco la situación en Ecuador más que nada por la gente y por ese hermoso y bello país. Te mandamos un beso enorme aquí desde la Argentina y bueno, este micrófono por supuesto está a tu disposición. Dale. Muchas gracias colega. Bueno, también esperando nosotros poderles llevar la mejor información acá desde Ecuador y por supuesto también lo que será en torno a las elecciones de este domingo que va a tener mucho, mucha información, va a dejar muchas dudas, inquietudes y esperemos que no sea algo que sea manchado por sangre. Gracias colega. También un abrazo para Argentina y bueno, el día domingo también se vivió una jornada física para ustedes que lamentablemente acá en Ecuador no la pudimos tener mucho en el radar porque lamentablemente con los últimos hechos sucedidos nos hemos visto preocupados y alertados pero como siempre también predispuesto para darle la mejor información desde Ecuador. Te agradecemos muchísimo Erika ha sido muy muy amable un beso enorme. Gracias, un abrazo chao chao. Un abrazo. Era Erika Vera periodista de Ecuador de Medio Vito TV contándonos un poco la situación en Ecuador compleja, difícil donde el narcotráfico está haciendo estragos están viviendo la cifra de inseguridad y de muertes más alta de su historia en Ecuador.